Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo las ofertas que hice en la tienda de CVS para esta semana. Primero, las pastas y los productos de Colgate tienen dos ofertas. Cuando usted toma los productos del enjuague bucal o el cepillo de dientes, toma dos. Le dan cuatro dólares. Cuando usted toma dos pastas, le dan cinco dólares con un límite de dos veces. La primera es un límite de una vez. El enjuague bucal y el cepillo dental están a cuatro con cuarenta y nueve. Y las pastas, cada una está tres con noventa y nueve. Tomé un máximo de cuatro. De hecho, iba a tomar solo las pastas hasta que vi los cupones. Se hizo veinticuatro con noventa y cinco. Tenía un cupón de la cajita roja de cuatro en veinticinco más. El app de CVS le da un cupón de cuatro en dieciocho más. Y las pastas tienen, o perdón, el cepillo de dientes y el enjuague tienen un cupón de un dólar del app. Pagué catorce con noventa y cuatro, pero me regresaron cuatro dólares por el enjuague bucal y el cepillo dental. Y cinco dólares dos veces por las pastas de dientes. Mi siguiente oferta está en los productos, en los shampoos de L'Oreal. Están a dos por ocho. El app tiene un cupón de cuatro dólares y cupons.com tiene un cupón de cuatro dólares. Es totalmente gratis. Esta botellita de alcohol, no tanto porque la necesite, sino porque está súper linda, está a noventa y nueve centavos. Los Covergirl, me parece que, y esto muy, muy pendeja, yo no vi ese momento los Extra Care Bags, pero me parece que hay Extra Care Bags cuando usted toma dos. Tengo que verlo de nuevo y hacer algo al respecto, pero por uno de ellos pagué siete con veintinueve, porque de hecho a una de mis hermanas les encanta este producto, y el siguiente pagué seis con cincuenta y nueve. Utilicé un cupón de la cajita roja que me dio esta semana de tres dólares y utilicé dos cupones de tres dólares de agosto veintiuno. Pagué cuatro con ochenta y ocho, me regresaron seis dólares y utilicé un rain check o cheque lluvia para eso. De hecho que he perdido mi bolsita de rain checks, pero tengo algunos todavía en mi bolsa de cuponeo. Los esmaltes de Pulperazzi están a dos por cinco. Fíjense que hay unos productos nuevos que están a cuatro con noventa y nueve, así que mucho ojo con eso. Y están devolviendo cuatro dólares en Extra Care Bags. Esto me encantó, es mi oferta favorita de esta semana porque es el producto de GJRX. Está cinco con noventa y nueve y le regresa cinco dólares. Si usted es cuponero o cuponera por primera vez, este es un excelente producto, pues aunque usted saque de su bolsillo cinco con noventa y nueve, es como usted va a empezar los Extra Care Bags. También utilicé un cheque lluvia para esto y las rasuradoras de Gillette con el cheque lluvia me salieron a ocho con noventa y nueve. Entonces sería diecisiete con noventa y ocho. Esta semana les dan, parece que eran los cuatro dólares esta semana. Tenía un cupón de tres en quince o más de la cajita roja y en el app hay un cupón de dos en seis o más. Pague de dos y con noventa y ocho, me dieron ocho dólares por el range a coche que lluvia y cuatro dólares por esta semana. Mi oferta final, aunque no soy mucho de celebrar Halloween, pues me va a tocar. Estas tarjetitas están a noventa y nueve centavos, entre sería dos con noventa y siete me parece y tenía un cupón de tres dólares en tres o más. Me salieron totalmente gratis, claro que si días ajustó el precio, pero me salió muy bien esta oferta. Los veo en el próximo video.